Música Debemos ir al funeral No funerales, son abiertos Si, prefiero dormir Tu eres perezo, eso Vamos a entear Yo no soy perezo, estoy cansado Creo que debemos dormir, también Tu eres desigualdante Bien, Rocco Papel Tevez Rocco Papel Tevez Ja, yo soy la ganadora Yay, buenas noches Vamos a ir a la cama Buenas noches Ya Vamos a ir a la cama Oh no Música 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 Música